En el marco de los operativos preventivos diagramados por el Ministerio de Seguridad, la Policía refuerza la seguridad en distintas zonas. Hoy tenemos un operativo en el marco de la prevención del Ministerio de Seguridad Ciudadana y por expresa directiva del Jefe de Unidad Regional Capital. Hoy tenemos el desarrollo de una orden de servicio interna, apoyando, como siempre lo hace, de las unidades especiales, tanto en la operatividad como en las unidades con sus distintos inconvenientes de detenido el de la Unidad Regional Capital. Conforme a las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad, siguiendo las directivas también de la Unidad Regional Capital, en la fecha se va a realizar un amplio dispositivo preventivo de seguridad que se va a realizar en las jurisdicciones de la Comisaría Décima y Comisaría Seccional 11.